La gerente de la empresa social del estado S. Barranca Bermeja Esmeraldo Otero ha destacado la realización de una brigada de salud en el corregimiento San Rafael de Chucurí. La funcionaria ha indicado en las noticias que se prestaron los servicios de medicina general, odontología y vacunación. También hubo la entrega de medicamentos al personal atendido en esta brigada de salud. La gerente de la ESA, la señora Otero, resaltó la importancia de llevar este tipo de jornadas al sector rural de Barranca Bermeja, de allí su propósito de seguir realizando esta actividad de salud en otros corregimientos de Barranca Bermeja.